Infinitos updates Hoy, vuelve Te parece enganchado y chorro Si te gusta Haz pata, pero ¿Por qué me tengo que hacer? Pero no vengas a mí Ya he pasado por aquí Que estoy aquí por ti Y piensa bien qué vas a hacer Todo lo que está en ti esta vez Respira, no entiendenme Qué vas a hacer cuando estén No es posible Es para mí Yo no te diste pa' hacer Pero por Dios te va a caer Y piensa bien qué vas a hacer Todo lo que está en ti esta vez Respira, no entiendenme Qué vas a hacer cuando estén No, estamos viñando Gracias Gracias Llevo, llevo un saludo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo, tengo un color con el mundo Y yo no, 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 no Creo que sobrarte de lo intenté Pensaba en mí Y hacerte ver Todo el tiempo Puede pasar Llámame Y de ahí cuídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!